Aparece un arco iris Tan contento que vivía Lo que nunca esperé yo Que en un beso y un adiós partía Que en un beso y un adiós partía Se oscurecieron los ventanos cristalinos Y en blanco y negro veo los campos florecidos Pero pasó el tiempo Y todo mismo viviendo El que sabe de amor son hombres enamorados Y un casual encuentro Yo le quise dar un beso Y se me había olvidado que habíamos terminado Y en ese momento Ay, sentí mis ojos, se aguaron Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Para mi hija era Caterine Piña Fuminaya Que linda Por eso vivo pensando Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Pero yo tendré valor porque el camino es largo Más sin embargo le doy razón Corazón, porque un hombre apasionado No se enganchó a perder Y en verdad contenta Y en verdad contenta De nuevo me entusiaste Y se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Sabes que estoy triste, no hay que ser que fuimos felices Ay mi negra, te fuiste, ay mi negra, que triste Ay mi negra, te fuiste, ay mi negra, que triste Ay mi negra Ay mi negra